Y ya mi compañera con la historia. Todo comienza con la empresa Apple, la empresa creadora de iPhone, de Mac y todas estas, que en su principio fue solamente para dispositivos PC, computadores. Entonces, a la llegada fuerte de los dispositivos móviles, Apple crea el iOS, que es un sistema operativo solamente para los celulares propios de Apple. Hasta ese momento se habían presentado como varios hitos importantes para la empresa y estos dispositivos habían cambiado la vida de muchísimas personas. En 1981, el Apple II, que fue el primer celular que sacó la empresa, se había convertido en todo un éxito y había vendido 300.000 unidades. Bueno, en las versiones de iOS, está pues desde la 1.0 hasta la 14, porque las tres primeras tienen .0, porque esas tienen gran variedad de actualizaciones. Bueno, como podemos ver, pues tienen algunas actualizaciones y pues les voy a hablar de la primera y la última. La primera versión de iOS llegó en el 2007, en junio, fue la primera versión y primeramente fue llamada iPhone 2. Pero después ya como que arreglaron el nombre y se llama iOS. Y la última versión que se llegó el año pasado para el mes de julio y esta se lanza el 14 de septiembre. Pues ya, pues para todo. Esto nomás va con la empresa de iPhone, nomás tienen Apple Touch en iPhone y en el Apple. El iOS 3.0 fue conocido más como iPhone 3.0 y que trajo mejoras al iPhone pasado, al 1 y al 2 de las actualizaciones. Como la vista no horizontal de email, SMS y notas, o sea, mensajes. Se incorporó una aplicación para grabar notas de voz. Un buscador de contenido llamado Spotlight, muy similar al OS X, que permite encontrar apps, música, también contactos, realizar búsquedas en la web. Se eliminaron algunas carencias importantes como la imposibilidad de copiar y cortar texto. O el no poder compartir nuestra conexión de datos a otros dispositivos. Y a la iOS.2, 2.0, tenía ya incorporada la tienda de aplicaciones de Apple. Y ya eso fue todo. Gracias. Listo, súper. Chévere y concreto. Vale. Vamos con, 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 con. Bueno, Luisa Puentes tiene excusa. Savera. Saavedra. Sierra. Andrés. Felipe. ¿Está por acá? Andrés Felipe. Andrés. Profe, ya, yo estoy con Daza, de mí un momentico. ¿Pero ya están listos? ¿O no? Vamos con Valentina. Profesor. Profesor. ¿Pero, por favor? ¿Que te comparta? Sí, profe, puedes abrir la presentación. Decime, cuando te la envié. Bueno, señorita. Esto, voy a compartir. Me avisan. Sí. Sí. Listo, ahí está, hija. Listo. Buenos días, a todos. Esta presentación, pues, les presentaba el canal de la presentación de mi compañera Francisca, personal en Ticnofimio, pues, por diferentes razas que no va a poder presentar, pero voy a presentarla. Sí, profe, por favor. ¿Pero lo cambias, por favor? ¿Pero lo cambias, por favor? Sí, 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 sí. Es un operativo móvil basado, pues, en Linux y un software abierto que fue diseñado para dispositivos móviles como pantalla táctil, teléfonos, tabletas, relojes y, entre otros, pues, también automóviles y eso. También para los televisores, Lenovo, que estos ya, pues, por varias razones son descontinuados. Muchas veces se piensa que Android es un teléfono o una tableta, pero no es así. Android es como el sistema operativo que utilizan algunos dispositivos móviles para poder funcionar. Es decir, se trata de todo aquello que puede ver y con lo que puedes interactuar desde la pantalla de tu equipo. Siguiente, profe. ¿Cuáles son las características del sistema operativo Android? Estas son algunas de las que yo, pues, averigüe, que es el código abierto, núcleo basado en kernel de Linux. Adaptable a muchas pantallas y resoluciones. Utiliza SQLite para el almacenamiento de datos. Ofrece diferentes formas de mensajería. Navegador web en WebKit incluido. Soporte de Java y muchos formatos en multimedia. Siguiente, profe. ¿Quién es el de Android? En julio de 2005, Google compra Android. Y el 5 de noviembre del 2017, se crea OpenAndEast Alliance, que fue como un conglomerado de desarrolladores de hardware y software para los operadores del servicio. Siguiente, profe. Estas no son las únicas, pero son las más recientes que vienen desde el 2020, pues, hasta este año, el 2021. O sea, todavía no ha salido la del 2021, pero se sugiere que por ahí en agosto puede ser como la nueva versión. La del Android 11 empieza en septiembre del 2020 y el Android 12 es probable que su fecha de lanzamiento sea para agosto del 2021. Siguiente, profe. ¿Cuáles son las ventajas del sistema operativo Android? ¿Cuáles son las ventajas del sistema operativo Android? ¿Cuáles son las ventajas del sistema operativo Android? ¿Cuáles son las ventajas de Android respecto a otros sistemas móviles? Pues, la duración de la batería es sensiblemente menor que los diapositivos de iOS en general, la fragmentación, algunas aplicaciones de las tiendas que funcionan con determinadas versiones de Android. Y, por último, bueno, por entrepenúltimo tenemos que es la seguridad en Android. Un mundo de amenazas dirigidas a los dispositivos Android, o sea, está como este sistema operativo de los diapositivos. Siguiente, profe. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, por falta de pronto de conectividad no se le entendió muy bien, bueno, en algunas partes sí, pero ahí las presentaciones, ahí las presentaciones estaba bien y que espero que hayan podido copiar los demás. Ahí está la última, hija. Sí, profe, ya dame un segundo. Bueno, pues, la última es cómo tener privacidad en Android, pues, si tiene que tener cuidado con los permisos que pueden aparecer de terceros y, pues, llamadas privadas de números temporales, mejor mensajería, mejor mensajería, cifrar datos, ubicación. Y, pues, llamadas privadas de comunicación, apps de navegación, apps de navegación offline, sincronización en la nube y otros motores de búsqueda. Y listo, muchísimas gracias. Ok, listo. Vamos con... Con Daza, que faltan de los de once, Daza y Andrés. Daza, Saavedra... Andrés... Hijo, te sales y vuelves ingresa. Por eso, hijo, pero necesito ya, ya, ya. Me preocupa que sales e ingresas de nuevo y eso me preocupa. Voy a empezar con los de décimo, entonces, si ya finalizo once, porque... Ah, ya. Empiecen. Listo, empieza, pues, mi compañera Daza. Muy buenos días, mi nombre es Sebastián Daza... Mi nombre es Sebastián Daza Reyes. Me correspondió el hardware. Me tocó con mi compañero Andrés Sierra y Daniel Cortés, pero... Daniel Cortés no se conectó porque se fue por allá para el banco, apagó el private y no alcanzó a llegar. Y yo lo llamé y me dijo que estaba por allá en el banco. Cámbialo, chiqui. Su función representa los componentes físicos y tangibles de una computadora. Es decir, los componentes que pueden ser vistos y tocados ejemplos de hardware. Este siguiente, dispositivos. De entrada, de tetlado, ratón, etc. Componentes internos, CPU. Model Watch, RAM, etc. ¿Quién lo creó? Conrad Swift construyó no solo lo que hoy se denomina hardware. ¿Qué es? De procedimiento es el centro de la unidad física más conocida como CPU. El centro de almacenamiento se trata de las unidades que se encargan de almacenar datos de entrada. En este caso, se trata de un periférico que recibe datos periféricos de pistos. Este tipo de periféricos posee la característica de enviar y recibir datos. Cambia la chiqui. Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Salazar Sierra. Y como mi compañero ya les venimos a exponer el hardware. Este tipo siempre contará... Con dispositivos de entrada y de salida, como lo son la pantalla, monitor, la impresora, los altavoz, el mouse o el micrófono. Los tipos de hardware son todos aquellos elementos que son imprendiscribles para el correcto funcionamiento del equipo. Tenemos varios tipos de hardware, como lo pueden llegar a ser la memoria RAM. Esta es una memoria que almacena la información de manera temporal. Si no hay este elemento, no hay donde almacenar la información mientras se trabaja en la computadora. Está el microprocesador y la memoria ROM. Otras también pueden ser los dispositivos de salida de datos, dispositivos de entrada de datos, gabinete, tarjeta principal o la tarjeta madre. Dispositivos físicos también son... Otros dispositivos pueden ser el proyector, el flotter, los auriculares, el altavoz. Periféricos de entrada. Un dispositivo de entrada o periférico de entrada es cualquier periférico. Una pieza de equipamiento para el hardware, utilizado para proporcionar datos y señales de control a un sistema de procesamiento. El ejemplo sería teclado, ratón, mouse, micrófono, cámara digital. Periférico de salida son pantallas, monitor, impresora, altavozes, auriculares, bocinas. Listo, profe. La otra parte pues la tenía mi compañero Cortés, pero pues no estuvo. Listo, Daza. Listo, Cristian. Andrés. Bueno. Entonces vamos ahora sí con décimo. Listo. Abril. Voy, profe. Abril. Voy, profe, voy, ya, ya, ya. Listo. Dale. Listo. Bueno, profe, buenas tardes, buenos días. A mí me tocó exponer el procesador. Y pues, el procesador puede referirse a los siguientes artículos. Hardware, unidad central de procesamiento. Abre, espera un momento. Abre, espera un momento. Abre. Profesor, yo le escribí al privado todo lo que pasó. ¿Qué? 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 El término procesador puede referirse a los siguientes artículos. Adware. Unidad central de procesamiento, o sea, CPU. Interpreta las instrucciones y procesa los datos de los programas de computadora. Microprocesador informativo o simplemente procesador. Un circuito integrado que contiene los elementos de la CPU. La unidad central del procesamiento es el hardware dentro de una computadora u otros dispositivos programables. Su trabajo es interpretar las instrucciones de un programa informativo mediante la realización de operaciones básicas, aritméticas, lógicas y extremos. Un procesador en la computador. Un procesador en una computadora es como el cerebro del ordenador. Todos los ordenadores tienen al menos un procesador. El procesador está formado por un conjunto de registros que almacenan datos. Una unidad aritmética y aritmética, que realiza operaciones con ello. Y una unidad de control que se encarga de coordinar a todos los componentes. Esta sirve para interpretar las instrucciones y procesar los datos de programas de la computadora. Microprocesador informático o simplemente procesador de un circuito integrado que se encuentra en la CPU. Cuanto más potente sea el procesador, más rápido podrá hacer las operaciones y más rápido funcionará tu dispositivo en general. Es también el encargado de leer, interpretar y procesar instrucciones primero del sistema operativo y después de los programas o aplicaciones que tengan instalados en el ordenador. ¿Ya, profe? Listo. Ángulo. Ángulo Mesa. Tiene problemas de conectividad, pero ya le habla, me está escribiendo por internet. Vale. ¿Ella con quién es? Con Samara Coral y Martín López. ¿Y ninguno de los tres? Sí, sí, señor. Nosotros estamos listos para la... ¿Solo usted? Ah, bueno, listo. Hágale entonces. Bueno, mientras que ustedes se alistan ahí... Dime. Buenos días. Ah, ya se ha vuelto, pero qué iba a decir. Profe, si me están escuchando. Inicien, inician, frescos. Buenos días. Nobre, es Mariel Ángulo Mesa. Sí, te escuché un poquito lo guiado, pero intenta ver. Junto a compañeros... Maracodrales Martín ¿Y no puede los otros compañeros mientras que la señorita Mariana intenta solucionar? Sí señor, es que estaba buscando las diapositivas pero ya entró a hacer nosotros tenemos el tema sobre la memoria RAM la memoria RAM es ¿Y las diapositivas, hijo? Ya, pero es que las estoy buscando mientras les pongo porque se me embolataron pero ahí hay el link ¿Una parte? ¿Una parte? Sí Bueno, yo paso a otro grupo Porque veo que no No tienen listo nada ¿Ah, ya? Ahora sí, ya ¿Se ve bien, profe? Disculpeme Sí, sí se ve ¿Ustedes ven los demás, hijos? Sí, señor, ahí se ve Sí, sí, señor Dice que La memoria de acceso aleatorio Se utiliza como memoria de trabajo de computadoras Y otros dispositivos para el sistema operativo De los programas en la mayor parte del software En la RAM Se encarga de todas las instrucciones que ejecuta La mitad central de procesamiento La CPU Y otras unidades del computador Además de contener los datos Que manipulan los distintos programas Se denominan de acceso aleatorio Porque se pueden leer o escribir De una posición de memoria Con un tiempo de espera igual Para cualquier posición No siendo necesario Seguir en orden para acceder al acceso secuencial A la información de la manera más rápida posible Durante el encendido de la computadora La rutina POST verifica que los módulos de RAM Estén conectados de manera correcta En el caso que no existan o no se detecten los módulos La mayoría de tarjetas madres Emiten una serie de sonidos que indican la ausencia de la memoria principal A continuación Mi compañera Samara Bueno, yo voy a decir la historia En 1969 Fueron lanzadas una de las primeras memorias RAM Basadas en semiconductores de silicio por parte de Intel Con el integrado 3101 De 64 bytes de memoria Y para el siguiente año Se presentó una memoria RAM De 1024 bytes Referencia 1103 Que se constituyó en un hito Ya que fue la primera en ser comercializada Y sigue Mariana Vale, yo voy a hablar de algunas de las características de la memoria RAM Las memorias RAM tienen algunas características técnicas Las cuales influyen en el rendimiento de las mismas Entre estas tenemos la arquitectura Esta es la forma en que las memorias se comunican con los diferentes elementos Con los que están conectadas Un ejemplo de esto es la CPU Una de las arquitecturas más comunes y más conocidas Es la de la DDR Que en su cuarta versión es capaz de escribir y leer cuatro celdas de información En dos operaciones simultáneas por ciclo de reloj El hecho de tener transistores y condensadores más pequeños Facilita el poder trabajar a menores voltajes y mayores velocidades La siguiente característica es la capacidad Estas memorias, las memorias RAM, cuentan con transistores más pequeños Como ya lo había dicho anteriormente Y en su interior además tienen bancos de memoria Y en consecuencia mayor densidad de celdas Mientras mayor capacidad, más programas podrán estar cargados en la memoria Esto teniendo que acceder a menos espacio del disco duro Otra característica es la velocidad Esta tiene tres medidas La primera es la frecuencia de reloj La otra es frecuencia de bus Y la última es la velocidad de transferencia La frecuencia de reloj Es la velocidad de refresco Con la que se refrescan los bancos de memoria La frecuencia de bus Tiene una frecuencia del cuádruple De la frecuencia de reloj Esta velocidad se refleja en programas como la CPU-Z Este es un programa, una aplicación Con la cual se puede obtener información acerca de un procesador Y por último la velocidad de transferencia Es la que alcanza datos y transacciones Las memorias RAM suelen presentar su velocidad Y esto suele hacer a partir de una velocidad de transferencia Otra de las características es la latencia La latencia es el tiempo que tarda la memoria RAM En atender una petición hecha por la CPU Mientras más frecuencia, más latencia habrá La latencia de una memoria RAM se mide en ciclos de reloj Y la última característica que les quiero presentar Es el voltaje El voltaje es el valor de tensión Al que el módulo de la memoria RAM trabaja Y eso sería todo Eso sería todo, profe, muchas gracias Vale, pero no vi que... Que muy... bueno Continuemos Voy a coger uno de los últimos Dos de arriba, dos de abajo Listo Entonces vamos con Torre Negra Karen, Daniel ha robado y trago abandono al grupo Eh, profe, yo estoy Pero si me permite Podría pasar con otro grupo Que tengo un problema aquí Con las diapositivas ¿Cómo así? Profe, es que no sé ¿Qué le di? ¿O qué oprimí? Que ahora no me sale como tal Pues a la presentación de las diapositivas No me sale como tal Todo lo que escribí Denle control Z Y ahí lo debo Ya, profe, es que no Pero igual Suta Ella va conmigo, profe Saavedra Aquí estoy, profe Listo, dale, Britney Eh, vale, profe Ya va, ya va Está ahí Yo no voy a poder prender la cámara Porque estoy desde la tablet Y si presento No me deja prender cámara Entonces So sorry Sí, señorita No me vaya a pegar Está bien, está bien Dale, dale No se ponga bravo, profe Que ya veo que va a explotar Tranquilice ese Respire un poquito, profe Sí, estoy intentando respirar Vamos a tomar Vamos a tomar Listo, profe, me confirma Si ya se ve mi pantalla Sí, ya se ve Listo Y me escuchan bien Porque es que la otra vez Tenía problemas Sí Si te escuchas bien Bueno Bueno, entonces Buenos días Mi nombre es Daniela Valentina Rico Y voy con mi compañera Y voy con mi compañera Giselle Saavedra Sierra Y vamos a exponer sistemas operativos Android y iOS ¿Vas, Dicel? Sí, ya Bueno, ¿qué es un sistema operativo? Un sistema operativo es un conjunto de programas Que permite manejar la memoria El disco duro Medios de almacenamiento Información de los diferentes periféricos O recursos de nuestra computadora Como nos son el teclado, el mouse Y la impresora, la placa de red Entre otros dispositivos Entre los tipos de proceso Podemos señalar dos El de primer plano El cual requiere una interacción Del usuario, de la persona Como son en el caso Los navegadores web Los editores De texto Y programas de diseño En segundo plano Son aquellos programas Que no requieren Una interacción Del usuario De la persona Y que usualmente No poseen una interfaz gráfica Un ejemplo de ellos Podría ser el antivirus Bueno, Android Android es un sistema operativo Móvil Basado en un núcleo Linux Y otro software De código abierto Fue diseñado por dispositivos móviles Para dispositivos Móviles con pantalla táctil Como teléfonos inteligentes Tablets Celulares Como nosotros los conocemos Bueno, los tipos de programas Son plataformas De sistema operativo móvil Y su fecha de lanzamiento Inicial Fue el 23 de septiembre Del 2008 Android es el nombre Que se le da A este sistema operativo Que se emplea En dispositivos móviles Por lo general Pues con una pantalla táctil ¿No? Aparte No solo se le emplea A tablets Y teléfonos móviles Sino también A relojes equipados Con Android Aunque el software También se usa En automóviles Televisores Y otros tipos de Y otros dispositivos IOS Es un sistema operativo A nivel móvil De a nivel internacional Creado por la empresa Apple Originalmente Fue creado Única y exclusivamente Para iPhones Pero después de un tiempo Se empezó a utilizar En dispositivos Tales como El iPod Touch O el iPad Aún así Apple No permite Sus instalaciones De IOS En software De terceros Fue creado Por Steve Wozniak Y Steve Hobbs En Que se conocieron En el año De 1971 Por un amigo En común Llamado Bill Fernández A la edad De 15 Y 21 Años Wozniak Era un gran Amante De la tecnología Y Job Hobbs Quería Ser Un revolucionario De esta misma Por lo cual Ambos crearon El primer Proyecto De IOS Y El primer Proyecto De Apple Y Hobbs Creó El primer IOS Para hacerle Competencia A Microsoft Es un programa De sistema Operativo Móvil Tipo Unix De plataforma Con software Del propietario Y su fecha De lanzamiento Inicial Fue el 29 De junio Del 2007 Muchas gracias Listo Entonces vamos Con Ruiz De Mojón ¿Está? ¿O el grupo De él? Listo No está Roja Chacón Felipe Creo que ya Es que tengo Problemas Con las Diapositivas ¿Cómo así? No te Entendí Dime Esteban No le escucho Esteban Esteban Matiño Profe ¿Ahora sí me escuchan? Sí Ahora sí Es que los audífonos Ya se dañan Bueno Me gustaría A mí Disponer Profe ¿Hay algún problema? No Dale Esteban Dale Esteban Estrésenme Por favor Porque estoy Estresado Estoy que Colocó Ceros Acá al 100 Bueno Esteban Por favor Puedes compartir Pantalla Yo pues Sí Esteban Bueno Mi grupo Le tocó Tarjeta ROM Mis compañeros Esteban Arisacelis Y pues Yo Y pues Vamos a decirle Más o menos Qué es lo que Le vamos a informar En los siguientes temas Siguiente Diapositiva Por favor Bueno Pues Una memoria RAM Es un medio De almacenamiento Donde se pueden guardar Programas o datos Que contribuyen Al buen funcionamiento De un dispositivo Como un ordenador El significado De la memoria ROM Es Really Only Memory Que significa Memoria de solo lectura Bueno Este tipo de memoria Es conocida Por ser No volátil Es decir Que por ejemplo Si yo descargo algo Y apago el celular Pues Sigue estando ahí Y no se Bueno La memoria RAM O digo ROM Se encuentra En la tarjeta madre En un lugar De información Básica Llamado BIOS Y la memoria ROM Más antigua Es Se llama M-ROM O M-ROM Que almacena datos Indestructibles Y Para la actualización Del software O datos Se necesita Reemplazar El chip Y Solo puede ser realizado Por un experto O el mismo fabricante Bueno Pues El Creador De De esto Es Wenzin Shaw Que lo inventó En el año 1956 Y fue especialmente Diseñada O creada Para el ejército De los Estados Unidos Y este Permitía La información Que quedara No hace nada Quitando la Energía Eléctrica Y se programaba Por el método M-Programmed Que poseía Fusibles Internamente Y los cuales Eran quemados O no Con voltajes De 12 A 20 Voltios Para representar El 0 Y 1 Respectivamente Y bueno Sigue mi compañero Patino Bueno Yo les voy a decir Que tipos De función Hay En el En la tarjeta ROM Existen Tres tipos Que son Almacenamiento De software Almacenamiento En ROM Como tal Y almacenamiento De datos El almacenamiento De software Comúnmente Viene de los Ordenadores En la década Del 1980 La cual Traía Todo su sistema Operativo Almenacenado Ya el sistema ROM ¿Qué quiere decir Esto? Que como tal La información Ya venía Para la mayor Capacidad Dentro Dentro De esta Tarjeta ROM Para algunos Usuarios No podían Alterar O modificar Este sistema En la otra Podemos encontrar La de almacenamiento De datos Que esta es Para los usuarios Que no suelen Tener acceso Como tal A este ROM Este sistema Lo emplea Para almacenar Los datos Que nos requieren De modificación En algún producto Como tal Suena similar Al anterior Pero la diferencia Es que en este Producto Como tal No se puede Ya codificar O desprogramar Se puede Pero en este Saldría Como tal Un error A cambio En el anterior Si llega A cometer Una desprogramación Dañaría Todo el sistema Les voy a decir Ahora ¿Qué tipos De ROM Se encuentran? El más Simple Es el ROM De estado sólido Muchos dos Han conocido Cuando van a comprar Un computador Que le dicen Que viene tal Y tal cosa Pues esta Viene desde la antigüedad De la propia Tecnología Semiconductora Las puertas De la lógica Y convencionales Pueden usar En un conjunto Para indexar Una dirección De memoria De 80 bits En valores De MS 56 bits De tamaño De una tabla De consultas Esta tarjeta ROM Es la que más Se utiliza Hoy en día Puesto que Esa es la que Mejora El rendimiento Y puede tener Mayor almacenamiento El dispositivo La otra Es la PROM Pues esta Es un acrónimo De programa Only Memory Que es una memoria De una sola lectura Programable Pues que quiere decir Esto Pues que en esta Tarjeta Hay una posibilidad De que se pueda Programar O cambiar Una que otra Cosa De este sistema Por ejemplo En algunos computadores Vemos que Algunos no tienen El estado sólido Pero con la tarjeta PROM Le podemos meter El estado sólido Y programar Para que le funcione El otro Es el EPROM Que es un acrónimo De Enceler Program Read Only Memory Que viene a decir Memoria De sola lectura Borrable Y programable Esta es parecida A la anterior Sino que la diferencia Es que en esta Si se puede borrar La información En la anterior Usted solo puede programar Pero no borrar Lo que usted programó La otra Es la EPROM Que es la Acrónimo Que viene de la memoria De una sola lectura Borrable Y programame eléctricamente Son igual que la anterior Pero su diferencia Es que eléctricamente Tiene que funcionar Conectado al sistema Por decirlo así Prendo el computador Y tengo que mirar Desde el sistema Programarlo No lo puedo hacer De una forma alterna O sea desde afuera Porque no me serviría En esta manera De la EPROM Y pues esto sería todo Y gracias por su atención Muchachos Gracias Yo lo he dicho Gracias Muchachos Muchas Muchas gracias Listo Vamos con ¿Quién quiere? Para que No me estrese más Así llamando a lista ¿Quién quiere colaborar Una vez o sigo llamando a lista? Juan Felipe Dime Profe Es que yo quisiera Adelar Señor Es que Profe Dime Con Gabriela Blanco Y Sebastián Parra Sí Pero pues Ellos tuvieron complicaciones Con el wifi Y con la cuenta personal Creo que ya se la comentaba Esa es la presentación Del grupo Estoy yo No sé si Tenga que exponer El día de hoy O sea Hoy sea el último Pues si Tiene para exponer Expóngala Y después les damos El espacio a ellas Ok Entonces sí Profe Dale Ya se puede ver Profe Sí Dale Dale Bueno Muy buenos días Mi nombre es Felipe Garavito El día de hoy Pues Se nos asignó El tema de dispositivos De entrada O dispositivos periféricos Pues los integrantes Del grupo Son Sebastián Parra Gabriela Blanco Y pues mi persona Felipe Garavito Pues La definición De un dispositivo De entrada Básicamente Se entorna En que Los dispositivos De entrada Son aquellos Componentes Que permiten Ingresar Información A la unidad De procesamiento Entonces pues Acá podemos ver Qué tipos de Elementos O dispositivos De entrada Existen Vemos que Está el teclado El teclado En informática Es un dispositivo Periférico En parte Inspirado Del teclado De las máquinas De escribir Que se utiliza Con un sistema De botones O teclas Para que actúen Como palancas Mecánicas O interruptores Electrónicos Estos sirven Para ejecutar Todo tipo De acción Dentro Del ordenador Y pues Se pueden hacer Diferentes Procesos Con este Artículo Lo que sigue Pues es El mouse O el ratón Como algunos Le llamamos El mouse Es un dispositivo De entrada Que sirve Para seleccionar Ejecutar Mover Copiar Y eliminar Procesos Del ordenador Como ya Lo hemos utilizado En la actualidad Además El mouse Capta A través De diversos Mecanismos El movimiento Que pues Nosotros Los usuarios Ejecutamos Como El joystick Pues ya Pues Muchas veces Lo hemos utilizado Hay diferentes tipos El de palanca Pues ya está El control Más que todo Este se utiliza Para Acciones Como juegos Y diferentes Procesos Entonces Tenemos Ese que es La pluma La pluma De luz Se utiliza Más que todo Para los Ordenadores De la actualidad Donde pues Hace La labor Táctil Vemos El escáner Por medio De este escáner Podemos utilizar Un Un Elemento Que está En medio Físico Que lo tenemos A la mano Como una hoja Y lo podemos Convertir A un Archivo Digital La tableta Digitalizadora Pues ya La conocemos El micrófono Igual Bueno Pasamos a la Tinta Más Mética Y ya El carácter Óptico De RIA Este carácter Óptico Lo que cumple Es la La Es un software De reconocimiento De texto Que saca De una imagen El texto Que contiene Esta Vaya la redundancia Y lo transforma En cadenas De caracteres Para guardarlos En un formato Que se puede utilizar En programas De edición De texto En pocas palabras Utiliza Una imagen Que tenga un texto Lo extrae Para poderlo utilizar En ediciones El reconocimiento Óptico De caracteres Generalmente Conocido Como ROC O OCR En inglés Es un proceso Dirigido A la Digitalización De textos Las cuales Pues Identifican Automáticamente A partir de una Imagen O símbolo Este tiene Diferentes Procesos Es la Entrada De texto Donde vemos Que Pues se toma La La imagen Donde está El texto El escaneado Óptico Donde se realiza Dicho proceso La segmentación De localizaciones Bueno Este paso Plenamente Es Algorítmico O sea Intenta detectar Los elementos Constituyentes De una imagen Y separarlos Por partes Por letras Por números Por signos De puntuación Etcétera El preprocesado Realiza una preparación De los datos En bruto Antes de someterlos A los Siguientes análisis Por ejemplo Al aplicar Como un suavizado Para eliminar El ruido Y los defectos Que tenga El escaneado En la segmentación Es un procesado Que nos proporciona Las imágenes De texto Para dejarlas Limpias Y comprimidas En Conclusión Sería como Normalizarlas Y dejar Las listas Para una Extracción De características Por otra parte En dicho Elemento También tenemos El entrenamiento Y el reconocimiento El OCR Usa ampliamente La tecnología De reconocimiento De patrones Existiendo Cuatro enfoques La correspondencia De plantillas Las técnicas Estadísticas Las técnicas Estructurales Y las redes Neuronales Estas técnicas No necesariamente Son disjuntas O independientes Pueden Actuar Una Por sí sola O en conjunto El penúltimo Proceso Es el Post Procesado Es un tratamiento Final Destinado a temas Como de agrupación De palabras Números Y detección Y eliminación De errores Mejor dicho De la corrección Y pues ya Como último paso Es la salida De texto Simplemente La representación Del texto En el dispositivo O medio digital Que se obtenga El lector De marcas Ópticas También conocido Como OMR Es muy parecido Al de caracteres La diferencia Es que La diferencia Es que Este En vez de Extraer el texto De una imagen Lo que hace Es que Extrae el texto Dichamente De Marcas Hechas por humanos Letras Caligrafías El reconocimiento Óptico De marcas Es el proceso De capturar Datos Valga la redundancia De marcas Símbolos Números Pero hechas Por el humano O pues por la mano Hoy día Es usado Como dispositivo De entrada Para la adquisición De datos Dos formas Precursoras Del OMR Son las cintas De papel Y las tarjetas Perforadoras Aunque usaban Agujeros En vez de marcas De tinta En la superficie Las cintas De papel Se utilizaron Desde 1856 O 1857 Con exactitud Como dispositivo De entrada Para el telegrafo Entonces pues Muchas gracias Esto fue un poco Resumido Lo que son Los elementos O dispositivos De entrada O dispositivos Periféricos Que permiten Accionar O ingresar Información A la computadora Y pues Gracias Gracias Hijo Muy amable Vamos entonces Con Rocha Sí, aquí estoy Listo Rocha Dale Buenos días Buenos días Mi nombre es Mónica Y Con mi compañero Miguel Rocha Vamos a Exponerles Los dispositivos De salida ¿Qué son Los dispositivos De salida? Los dispositivos De salida Son los que Tienen Como finalidad De informar Al comprobador Se distinguen De los dispositivos De ingreso Que son aquellos Mediante los cuales El computador Incorpora Información Al ordenador Los dispositivos De salida Muestran Información Que ya ha sido Ingresada Y procesada Que es De vuelta Al mundo real Los dispositivos De salida Como los de ingreso Son llamados Periféricos Por el producido De ser Secundario En las funciones De un ordenador Algunas partes De los dispositivos De salida Son más usados En el monitor Los 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 Etc Algunas características Son Periféricos Adaptabilidad Comodidad Y eficiencia Los periféricos No son obstantes A la situación Del monitor Que es el dispositivo De salida Que muestra El resultado Arrojado Por el PC Convertidos En imágenes Visuales Que el cliente Para que el cliente Pueda entender Este realmente Es necesario Para lograr Interpretar Con los equipamientos Informales La adaptabilidad Con el paso De todos los Desarrollos La generación En el área De la tecnología Los dispositivos De salida Fueron Adaptados Y modificados Para lograr Saciar Las aspiraciones O búsquedas Pues de cada usuario Al respeto O en las viviendas Auditivas Otra De las características Es la comodidad Como mencionaba anteriormente La comodidad Es mejorar Así como tal Lo que es el audio Y la imagen De la pantalla Y mejorar La calidad De impresiones Para tener Un objeto Más tangible Y visual Otra de estas Es la eficiencia La eficiencia Perdón Que es la coordinación Con las mejores Evidentes A grado de calidad En la zona De la tecnología Como dicho Es positivo Se permanecen Adaptados Y se van Optimizando Paulitanamente A continuación Les voy a explicar Algunos dispositivos De salida Como lo es El monitor Que es un dispositivo De salida Estándar El cual Convierte las señales Digitales Del sistema Del sistema Informativo Visual Representada Gráficamente De manera Que los usuarios Del sistema Puedan percibirla Otro de estas Son las impresoras Que es otro clásico De la computación Que nos permite Su vigencia Y es el aparato Capaz de convertir Un documento Impreso Del contenido Digital Del computador Permitiendo así Extraerlo Y convirtiéndolo En un objeto Tangible Otro de estos Son los parlantes Que son los Que extraen La información Del sistema Y traducción De las señales Sonoras Que los usuarios Puedan escuchar Otro de estos Es la Video La video Wends Y los proyectores Se tratan De los aparatos Que reciben La información Del sistema Computarizado Y representan Gráficamente Muy parecidos Como lo hacen Los monitores Otro de estos Es Las copiadoras De CD O DVD Que estos Son formatos De disco Tanto Como el disco Compacto Que es CD O como el disco De video digital Que es el DVD Que permiten Trasladar la información De un sistema A otro Solo que En vez de copiarlos O grabarlos Funcionan Con una matriz De la cual Se puede replicar Información Pero no incorporar Datos nuevos Y por último De estos Es el modem El cual los modem Permiten la comunicación Del computador Con un sistema De redes informáticas Que pueden superar Grandes distancias Entendido Y recibiendo información A través de Cables O bandas De ondas De radio Muchas gracias Gracias Listo Vamos con Roa Dime Las diapositivas Se suben En lo que Usted acaba De publicar Y eso Sí Y el resumen Listo Roa Y trago Hay muchachos 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 Profe si quiere Yo Empieza a Exponer Con mi grupo Dale Dale Hágale Hágale Entonces Hágale Una Chévere Ya se ve Profe Bueno Sí señor Buenos días El día de hoy Venimos a exponer La historia De las computadoras Y sus generaciones Vamos a pensar Y a mantener La cantidad De las cosas La computadora Es solo uno De esos elementos Puede ser el más complicado Pero sigue siendo Una herramienta Que puede hacer Uso como una extensión De nuestro sentido El estado actual De estas computadoras Es muy interesante Porque nos permite Ver cómo Estas se perfeccionan Bueno Cómo perfeccionaron La creatividad humana Y cuando Encuentra un camino Estas ensanchan Los límites Aumentan el conocimiento Y construyen máquinas Cada vez más Complejas Para resolver mejor Los problemas Expresados Por los matemáticos Como uno de estos Elementos Seguiría mi compañera Franchelli Ok Aunque La primera computadora Digital electrónica Llamada ENIAC Se desarrolló En 1946 En 1936 Hace 10 años Antes Debido a La fabricación De Z1 Había dado La forma Y el significado De lo que ahora Se llama Computadora Muchas son Las primeras Computadoras Programables De la historia Aunque se consideran Calculadoras Mecánicas Binarias Generación De computadoras De 1958 A 1964 La gran hazaña De esta generación Fue reemplazar Los transitores Con tubos De vacío De vacío Mientras Se usaban Memoria De núcleo De férita Y tambores Para almacenar Información Lo que hizo posible Fabricar computadoras De alta velocidad Tiene mejor potencia Tiene mejor potencia Velocidad Y confiabilidad Durante este periodo Se comenzaron a utilizar Lenguajes de alto nivel Como ALGOL FORTRAN Y COBOL Estos dos últimos Fueron de programación Desarrollados Con la ayuda De la gran científica Informática Grace Hopper Bueno Ahora yo les voy A hablar Un poco Acerca de las primeras Generaciones En las computadoras Esta primera generación Estas primeras generaciones Causaron efecto En cuatro computadoras La primera computadora Fue Colossus En 1943 Un proyecto británico Bajo el liderazgo Del matemático Alan Turing Este puso La operación En serie De máquinas Más ambiciosas Las Colossus Pues en vez De relés Electromecánicas Cada nueva máquina Usaba Dos mil Válvulas electrónicas La segunda computadora Fue ENIAC El 14 de febrero De 1946 Nació la ENIAC Estas abreviaturas Dicen Electronic Numerical Interpreter And Calculator También conocida Por su traducción Al castellano Como computadora E integrador Numérico Electrónico Estas fueron Proyectadas Para fines militares Para fines militares Por el departamento Del material de guerra Del ejército De los Estados Unidos En la Universidad De Pensilvania La siguiente computadora La siguiente computadora Es EDBAC EXACT Y LEO La sucesora De la ENIAC Fue la EDBAC O computadora Electrónica De variables Discretas Traducido al español La EDBAC Fue planeada Para acelerar el trabajo Almacenado Y programas Y datos En su expansión De memoria interna Y la última Es UNIVAC La primera Computadora Comercial De gran escala Fue UNIVAC Que en español Significa Computadora Automática Universal Diseñada En Estados Unidos En el año 1951 El cual Era programada Tocando cerca De 6000 llaves Y conectando Claves A un panel Ahora Comenzaría La segunda generación La segunda generación De computadoras Estuvo marcada Por la invención Del transitor Incluso En los ordenadores Supuso Un importante avance En materia De eficiencia Y fiabilidad Y además Permitió Que se redujera Considerablemente El tamaño De las máquinas Que en la primera Generación De ordenadores Eran mastodontes Que ocupaban Habitaciones enteras Hablamos de las claves De esta segunda generación Y de los ordenadores Más relevantes De la época El transitor En las computadoras En la segunda mitad De los 50 Después del éxito De la radio portátil Las empresas electrónicas Descubrieron Que los transitores También se podían Incluir En la fabricación De computadoras Los beneficios Más destacados Del cambio En las válvulas De vacío Por transitores Son Mayor velocidad Mayor fiabilidad Mayor eficiencia Menor tamaño Menor consumo Y menos necesidades De ventilación Bueno Continúo con las Con las generaciones La tercera generación Estaba desde 1964 Hasta 1971 En la década De los 60 Estas fueron Las computadoras De estado sólido Con circuitos Integrados Algunos de los equipos Son el Burroughs B2500 Este A comparación De uno de los primeros equipos El cual fue El Enian Que puede almacenar De 20 números De 10 dígitos Por un contrario El equipo actual Puede almacenar Millones de números Otros de sus equipos Son el IBM 360 El Burroughs B 3500 Y El Osborne 1 El cual fue Fabricado Por la Osborne En Estados Unidos Su cuarta generación Es Esta viene Desde 1971 Hasta 1990 Estos fueron Los computadores De estado sólido Con micro Procesadores Esta generación Se creó Con la empresa IMB A la cabeza O sea Como su mano derecha El primer equipo Fue El PC Y PC XT El cual Efectivamente Fue fabricado Por la IBM En Estados Unidos Aproximadamente En el año 1960 Otros de sus equipos De De esa generación Son el Dos En el 286 Creado En 1982 El 376 Creado En 1985 El 496 Creado En 1989 Su quinta generación Nos muestra Nos muestra Como los enormes Avances En la informática Y la tecnología Permitieron generar Un importante cambio En la década De los 90 Esta quinta generación De computadores Inicia en el año 1991 Y viene Bueno Transcurrida Hasta la actualidad Estas computadoras Son la La computación Cuántica Y la Intel E inteligencia Artificial Una de las Principales Características De esta generación Es La simplificación Y la Miniaturización De los Ordenadores Y pues Aparte de un desempeño Aparte de un mejor desempeño Y una mayor calidad Una mayor capacidad De almacenamiento Sus equipos Son El Pentium Creado En 1993 Y lo que se ha venido Realizando Que son las computadoras Cuánticas Hasta la fecha Del 2019 Existen Algunas Generaciones Más Pero todavía no O sea Son generaciones Que van En proceso Y algunas Que Que son En teorías Son La sexta La séptima Y la octava Generación Estas generaciones Son llevadas A la evolución De las computadoras Más allá De nuestros días Sin embargo Estas se basan En teorías Alejadas De la realidad La sexta generación Será desarrollada En torno A las computadoras Inteligentes Basadas En redes Neuronales Artificiales La séptima Generación Es asegurada Por los científicos Por los científicos Que sí mismas Se definirán Por el uso Masivo De redes Del área mundial Y por último La octava Dice Que esta No necesitará Periféricos De ningún tipo Para operarla Ya que contaremos Con implantes De nanotecnología Y servicios Alojados En la nube Estas son las generaciones Y como último Tenemos un video De apoyo No sé si se pueda Poner Lo ponemos Profe O Sí Dale 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 Esa es posición Ustedes tienen La mesa de trabajo Para hacer Y más de uno Debe estar rogando Para que lo coloque ¿No se escucha nada? No hijo Pues no Yo no escucho No sé si los demás De pronto estoy yo Mal Los demás ¿Se escuchan? No No se escucha Hijos Profe Si se proyecta Por otro lado No nos escuchan Envíame el enlace Y yo lo proyecto Desde acá Entonces Listo ¿Lo envío Por el chat De MIT? Sí También Como quieras Listo Profe Ya lo envío Puta Ahora no lo voy Tras Por donde Ah ya Ya lo voy A proyectar Me avisan Cuando esté Compartiendo Por favor Listo Ya voy a desactivar Mi audio Para que Puedan escucharlo La historia De la computadora Se remonta A muchos años Antes de nuestra era Incluso A miles de años Antes de Cristo Uno de los Para calcular Fue el ábaco El ábaco Ya ya se ve El ábaco Es un artefacto Que sirve Para efectuar Operaciones Matemáticas Sencillas Sumas Restas Multiplicaciones Consiste Consiste en un cuadro De madera Con barras Paralelas Por las que Corren bolas Móviles Útil también Para enseñar Estos cálculos Simples Su origen Se remonta A la zona De Asia Menor Muchos años Antes De nuestra era Blaise Pascal Fue el inventor De la primera Calculadora Que funcionaba A base De ruedas Y engranajes El primer nombre Que le dio A su invención Fue Máquina Diaritmética Luego Se convirtió En la rueda Pascalina Y finalmente En Pascalina Este invento Es el antepasado Remoto Del actual Ordenador O computadora Fue en el año 1642 Con 19 años Que Blaise Pascal Concibió la idea Con el fin De facilitar La tarea De su padre Que acababa De ser nombrado Superintendente De la alta Normandía Por el cardenal Richelieu Y que debía Restaurar El orden De los ingresos Fiscales De esta provincia Su invento Permitiría sumar Y restar Dos números De manera directa Y hacer La multiplicación Y división Por repetición En 1645 Después de Tres años De investigación Y 50 Prototipos Pascal presentó Su primera máquina Dedicada Al canciller De Francia Pierre Seguier Construyó Una veintena De pascalinas En la década Siguiente Mejorándolas Con frecuencia Nueve de estas máquinas Han sobrevivido Hasta hoy en día Un privilegio real Promulgado por Luis XIV Le dio la producción Exclusiva De máquinas De calcular En Francia En 1951 En 1951 La que está considerada Como la primera computadora Que se llamó Sally Fue ampliamente comercializada Con el nombre de Univac 1 Y comenzó a funcionar Con éxito En 1952 La computadora Univac Se utilizó Para realizar El recuento De votos En las elecciones Presidenciales De Estados Unidos El resultado Victoria Se conoció En 45 minutos Luego de que Se cerraran Las mesas En los colegios Electorales En 1952 Entra en funcionamiento La primera De las llamadas IAS Machines Diseñadas Por John Von Neumann Y que incorporaban Notables mejoras Respecto A sus predecesoras Y en 1962 Steven Russell Creó el primer juego Para computadoras Space War Primera generación De computadoras 1938 1958 En esta época Las computadoras Funcionaban Con válvulas Usaban tarjetas Perforadas Para entrar Los datos Y los programas Utilizaban Cilindros magnéticos Para almacenar Información E instrucciones Internas Y se utilizaban Exclusivamente En el ámbito Científico O militar La programación Implicaba La modificación Directa De los cartuchos Y eran Sumamente Grandes Utilizaban Gran cantidad De electricidad Y generaban Gran cantidad De calor Y eran Sumamente Lentas Debido a esto La comunicación Era breve Segunda generación 1955 1963 Las características De esta generación Era que la mayoría De las computadoras Utilizaban Transistores Para procesar La información Los transistores Eran más rápidos Pequeños Y más confiables Que los tubos Al vacío 200 transistores Podían acomodarse En la misma cantidad De espacio Que un tubo Al vacío Usaban Pequeños Anillos Magnéticos Para almacenar Información E instrucciones Producían Gran cantidad De calor Y también Eran sumamente Lentas Se mejoraron Los programas De computadoras Que fueron Desarrollados Durante la primera Generación Se desarrollaron Nuevos lenguajes De programación Como COBOL Y FORTRAN Los cuales Eran comercialmente Accesibles Se usaban En aplicaciones De sistemas De reservaciones De líneas aéreas Control De tráfico aéreo Y simulaciones De propósito general La Marina De los Estados Unidos Desarrolla El primer simulador De vuelo Computadora Weirweight Surgieron Las mini Computadoras Y los sistemas De terminales A distancia Se comenzó A disminuir El tamaño De las computadoras Aparecen Muchas compañías Y las computadoras Eran bastante avanzadas Para su época Como la serie 5000 De Burroughs Y la Atlas De la Universidad De Manchester Algunas computadoras Se programaban Con cinta Perforadas Y otras Por medio De cableado En un tablero Tercera generación 1964 1970 Comienza a utilizarse Los circuitos Integrados Lo cual permitió Abaratar costos Al tiempo Que se aumentaba La capacidad De procesamiento Y se reducía El tamaño De las máquinas La tercera generación De computadoras Emergió Con el desarrollo De circuitos Integrados Pastillas De silicio En las que se colocan Miles de componentes Electrónicos En una integración En miniatura El PDP-8 De la Digital Equipment Corporation Fue el primer Mini ordenador Cuarta generación 1971 1983 Fase caracterizada Por la integración De los componentes Electrónicos Lo que proporcionó La aparición Del microprocesador Es decir Un único circuito Integrado En el que se reúnen Los elementos básicos De la máquina Se colocan Más circuitos Dentro de un solo chip LSI Large Scale Integration Circuit Y VLSI Very Large Scale Integration Circuit Cada chip Puede hacer Diferentes tareas Un chip sencillo Actualmente Contiene La unidad De control La unidad Aritmético Lógica El tercer componente La memoria primaria Es operado Por otros chip Se reemplaza La memoria De anillos magnéticos Por la memoria De chips De silicio Se desarrollan Los microcomputadores O sea Computadoras Personales O PC Además Se desarrollan Las supercomputadoras Una característica De esta generación Es que se desarrollaron Los circuitos Integrados Para procesar Información Se desarrollaron Los chips Para almacenar Y procesar Información Como antes Ya se había Mencionado Se desarrollan Los tipos De computadoras IBM 360 Y DEG PDP1 Otra vez Las computadoras Se tornan Mucho más Pequeñas Más ligeras Y más eficientes Consumían Menos electricidad Por lo tanto Generaban Menos calor Quinta generación 1984 1989 Surge la PC Tal cual Como la conocemos En la actualidad IBM M presenta Su primera Computadora Personal Y revolucionaria En el sector Informativo En vista De la acelerada Marcha De la microelectrónica La sociedad Industrial Se ha dado La tarea De poner También A esa altura El desarrollo Del software Y los sistemas Que manejan Las computadoras Sexta generación 1989 Hasta la fecha Como supuestamente La sexta generación De computadoras Está en marcha Desde principios De los años 90 Debemos por lo menos Esbozar las características Que deben tener Las computadoras De esta generación También se mencionan Algunos de los avances Tecnológicos De la década Del siglo XX Y lo que se espera Lograr en el siglo XXI Las computadoras De esta generación Cuentan con Arquitecturas Combinadas Paralelo Vertical Con cientos De microprocesadores Vectoriales Trabajando Al mismo tiempo Se han creado Computadoras Capaces de realizar Más de Un millón De millones De operaciones Aritméticas De punto flotante Por segundo Teraflops Las redes De área mundial Wide Area Network One Seguirán Creciendo Desorbitantemente Utilizando medios De comunicación A través de fibras Ópticas Y satélites Con anchos De banda Impresionantes Profe Y pues por último En las diapositivas Teníamos Teníamos Que la Pues la bibliografía Donde sacamos El video La imagen Y la información Y ya Ah bueno Listo 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 Dale Eso sería todo Profe Vale Listo Muchas gracias Último ¿Quién va a pasar? Último Nadie más Resultamos Solo 27 Bueno Ustedes ¿Quién es yo? Yo Luisa Mateus Listo Luisa Dale Luisa Profesor ¿Cómo puedes Por favor Puedes presentar Las diapositivas? ¿Dónde me las enviaste? En el classroom Yo las cargué Las acabo De cargar Listo Espérame 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 No Que Lo primero Que Que toca Hacer ¿Dónde las cargaste? Si ya están cargadas Luisa Fernanda Espérame Vale ¿Será que tú me las puedes enviar a la web? ¿Por qué no las encuentro acá en el class? Espera profe ya te las envío No sé por qué no las veo No importa Digamos Cuando A ver No veo la Ya me las enviaste Espérame Sí Profe ya te las envío Listo Ya las estoy abriendo Bueno Buenas tardes Bueno A mí me tocó el tema del internet con mi compañera Natali Entonces Por fe ya puedes poner la otra por favor Bueno La historia del internet En el año 1983 En el que normalmente se marca como el año en el que nació el internet Fue entonces cuando el departamento de defensa de los estados unidos decidió usar un protocolo tcp y ep en su reapartene creando así la red arpa internet con el paso de los años se quedó con el nombre únicamente del internet La otra es para mi compañera Natali que creo que sí está Entonces la otra es para qué sirve el internet El internet es una red que conecta otras redes y dispositivos para compartir información Esto es lo que hace permitir las páginas del sitio Oswald por medio de textos, audios, videos, música e imágenes de internet Que nos permite informarnos, aprender y divertirnos En la otra es ¿Qué es el internet? Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan a la familia protocolos tcp y ep Lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que lo componen constituyen en una red lógica únicamente alcanzable mundial ¿Qué servicios tienen? El Word, el Word, grupos de noticias, listas de distribución, foro web, globos, transferencias de archivos, FTP, intercambios de archivos, P2P Características del internet El internet es el personal, los que los ves, que lees, que te llega por el internet, no es igual a lo que veo yo o leen diferentes personas El internet es interactivo, cualquier clic general en una respuesta El internet es un inmediato móvil, internet es un móvil, internet 24-7 e internet automático es universal y global Elementos del internet servidor El computador de altas presentaciones que ofrecen servicios a los usuarios lineales de comunicaciones primarias Entre modos de internet constituyen auténticos autopistas de la información junto a los servidores Forman la columna vertebral del internet Y ya, profe ¿Listo, Luisa? Sí, señor Bueno, ok, listo Entonces, como muchos nos pusieron, imagino que van a exponer entre ocho días, pero Sobre una nota bien bajita ¿Cierto? Puedo decir que sobre 70, 75, acepto que tienen excusa, ¿no? Y si les fue mal en la exposición, pues sobre menos nota ¿O alguien va a exponer? Antes de que finalice ¿Prupo nos puede decir las notas? Se las doy el próximo miércoles a todos ¿Nadie más va a exponer? Listo Entonces Dime, Nelly ¿Quién habló? ¿Quién habló primero? Si podemos exponer mi compañera y yo Felipe, profe Háganle, de una ¿De una? Profe ¿Me puede hacer el favor, profe? ¿Las envió? ¿De presentar? ¿Dónde las enviaste? A clase Lady Yurani Luis Santiago Feo Háganme un fa, hablen Díganle a Santiago Plaza es que le dio a entregar la actividad Pero ni siquiera estuvo en la exposición Está acá, profe No me has expuesto, profe Pero, pero, ¿quién vas a exponer? Pero es que no la encuentro ¿Dónde está? ¿Es la Lady Yurani? Hola ¿Sí? ¿Cuál es la exposición? En clase no la encuentro Solamente hay cinco personas que han entregado Plazas que le dio a entregar la actividad y no hay nada Lady Suta Luis Santiago Feo Profes, ya la entregué La entregué como comentario Pero igual el resumen De lo que viene Ahí está el enlace El resumen Entonces no entregó nada ¿Cierto? Mariana Angulo Y Tatiana Alejandra Abril Castillo No tengo nadie más Yo creo que yo me subí a informática Por eso, miren, no les estoy mintiendo Les voy a compartir pantalla Ah, espera Espera, espera que es que la embarré Espera, perdón Te puedo poner la página Porque nada me aparece Que Que Quienes entierran en sus frutas Joyas y fallecen ¿Qué? ¿Qué? Profe, pero yo tengo una pregunta Prove ¿Qué? Gracias.